muy muy buenas bienvenidos a este vídeo vamos aquí en ASCIFILE a poner para que solamente suenen las notas que queramos o la escala que queramos está un tanto escondido por eso mucha gente no lo encuentra hay que darle aquí a AVANCED vienen ya escalas aquí predefinidas pero no están todas si le damos aquí donde dice SCALE ya vemos la que figura con el preset que tengamos en este caso ASCIFILE STYLE y tenemos aquí unas cuantas pero ni muchísimo menos están todas esto es un 5% de las escalas que hay vale tenemos las que suenan así mejor para los sonidos ácidos y algunas clásicas pero en el caso de que queramos poner alguna que no esté aquí en ninguna de estas dos columnas tenemos que ir a CUSTOM y aquí ya vamos manualmente introduciendo las notas que queramos vamos a abrir el piano roll de este plugin y vamos aquí a poner por ejemplo en VIEW la escala no sé una rara irayoshi vale como siempre seguro que esto ya lo sabéis las que están en gris más claro son las notas correspondientes a la escala las otras pues sonarían disonantes digamos entonces por ejemplo vemos que aquí está F pues vendríamos aquí bueno yo recomiendo desmarcar todas primero y luego ir marcando F G G sostenido y así sucesivamente saltamos a C luego C sostenido y ya volvemos a F vale eso sería la escala está tan rara que ni me acuerdo el nombre tenemos también estas palancas muy relacionadas con lo que estamos diciendo que van a servir para marcar la cantidad de veces que sale una nota cuando utilicemos el modo de al azar en la secuencia por ejemplo vamos a cerrar aquí por ejemplo si tenemos la nota F y queremos que salga pocas veces le daríamos a low de tal forma que cuando cerremos aquí vengamos a aquí que escogemos la secuencia al azar la nota se pone aleatoriamente la nota F pues saldría bastante menos y bueno pues básicamente eso sería todo lo que quería contar una cosa que me habían preguntado en un vídeo anterior muchísimas gracias por ver